Mi destino es el caminar, listo para jugar Viviendo solo de recuerdos, mi corazón amado Desde el cielo, desde el cielo, mi destino será así Desde el cielo, desde el cielo, eso dicen No lo ves, es todo lo que puedes decir No lo ves, oh, yo sé, yo sé, yo sé que es verdad Y realmente puedes dar Mi corazón Mi precio aprenderé a pagar Solo en ello pienso La posibilidad inspiraré Pues aquí no la encontraré Desde el cielo, desde el cielo Para que lo creas Desde el cielo, desde el cielo Es todo lo que dicen Lo que me dicen a mí Para ello es que fue Oh, no lo deje Todos juntos, todos los a ver Ya para ello fue Días lluviosos se acercan Tienen desde el cielo Días lluviosos se acercan Ya por siempre Por siempre Por siempre Cumpliendo mi rol en la historia Persiguiendo mi meta Sanando todo este dolor Tienen toda mi alma Desde el cielo, desde el cielo Desde el cielo Mi destino será Desde el cielo, desde el cielo Es todo lo que dicen Es todo lo que dicen Puedes ver Para ello es que fue Simple de ver Yeah Todos juntos, todos juntos No nos lo pueden decir Yeah Simple de ver Yeah Para ello fue Las estrellas 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 Gracias.